No hagas este nudo. Tampoco hagas este nudo. Y menos hagas nudos con un paracord así. Si el nudo te vale o no te vale para una tarea, depende de exactamente tres puntos. Primero, tú eliges el nudo que exige la situación. Segundo, tú dominas este nudo. Sabes hacerlo, incluso en situaciones de estrés, la noche, incluso cuando llueve o con los ojos vendados. Y tercero, tú prestas atención en cada detalle del nudo. Un nudo mal hecho no cumple su función e incluso te puede causar problemas. Hola soy Mike, conmigo aprendes técnicas de supervivencia que nunca pasan de moda y si te interesa el tema, suscríbete. Y si quieres saber cómo funciona este nudo o otros que suelo usar, ve el vídeo hasta el final porque te voy a enseñar algunos nudos que te pueden interesar. Un nudo que más uso y seguramente tú también usas es el siguiente. Seguramente te suena este nudo. Con este nudo te cierras los cordones por la mañana si llevas zapatos con cordones. Igual de fácil como se hace, se abre. En inglés este nudo está conocido como slipknot. Traducido sería un nudo corredizo, pero realmente no es un nudo corredizo, sino un nudo de tope. Se puede usar en la corda directamente o también atándolo en un objeto. Se pone la corda encima. Y se saca así. Si quieres asegurarlo, pones simplemente un palo aquí en el lazo. Eso ya nos abre y el nudo está asegurado. Este nudo sale en diferentes nudos como nudo de tope. Yo lo uso muchísimo porque es muy fácil y práctico. Que distinguimos un poquito entre las tareas para que usamos los nudos. Hay nudos de tensión, hay nudos de unión, hay nudos de armar, hay nudos que usan los scout, hay nudos que usan los pescadores. Hay muchos nudos. Sobre todo los nudos que necesitamos cuando estamos fuera son nudos de tensión, nudos de armar, nudos para viajar algo, nudos de unión, nudos de tope o nudos corredizos. Los nudos que necesitamos muchísimo o por lo menos que yo uso muchísimo son los nudos de tensión. Y no solamente son nudos útiles para supervivencia o bushcraft, también son nudos muy útiles para viajar, nudos muy útiles en casa. Quiero distinguir primero entre tres palabras claves. Hay que distinguir entre lazo y bucle. Yo lo llamo así en español. Eso es un ojo. Puede ser también un ojo con un nudo. Eso también es un ojo. O cuando hago este famoso nudo, y lo que sale también es un ojo. Esto es un ojo bastante estable. El ojo no se cierra. Atención. Igual que el siguiente. Estos ojos que no se cierran, atención, se llaman bucle. Yo lo llamo bucle de aquí en adelante, ¿vale? Para que sepas, esto es un ojo que no se cierra. Ojos que se cierran bajo tensión, como este, se llaman lazo. Esto es un lazo. Y esto es un bucle. Aunque yo tiro, el ojo se queda abierto. Pero si tiro aquí, se cierra. El siguiente nudo que te quiero enseñar es un nudo muy práctico que yo lo uso para poner la corda en mi arco para hacer fuego por fricción. Y este nudo está conocido como haz de guía. Aquí tenemos uno. Y el haz de guía es un bucle. ¿Por qué no se cierra? Aunque yo tiro, se mantiene su forma, se mantiene el ojo abierto. Un truco como memorizarlo rápido. Primero, se hace un lago. Eso es un lago. El serpiente, eso es el serpiente, pasa por el lago. Ahí pasa su cabeza y va detrás del árbol. Eso es el árbol. Ahí va detrás. Ahí va el serpiente. Y va otra vez con la cabeza dentro del lago. Y ya está hecho nuestro nudo, nuestro haz de guía. El haz de guía se puede hacer por fuera o por dentro. Depende si está dentro el chicote o fuera, el nudo es más estable o menos estable. Primero, el lago. Pasa el serpiente. Si el serpiente pasa desde la derecha a la izquierda al lago y va aquí dentro, entonces la corda, el chicote, ves que queda dentro del bucle, ¿vale? Se queda aquí dentro. Esta haz de guía se considera menos estable. Que de otro modo que te enseño ahora, ponerlo por fuera. El lago, el serpiente pasa, ¿no? Por ahí. Ahora. Va delante, aquí delante. Y ahora entra otra vez en el lago, pero el chicote queda fuera. De este modo, el haz de guía es más resistente. Aunque tengo que decir, este nudo no vale para el rescate, ¿vale? Para el rescate hay otros bucles mucho más fiable que este. Pero este, el haz de guía, es muy útil si tú necesitas un bucle para, por ejemplo, poner una corda en tu arco para hacer fuego por fricción, para atar una lona, para cualquier tarea, pero no para enganchar un cinturón y no para rescatar a alguien. Para el rescate hay otros nudos que son mucho más fiables. Un nudo que tienen que dominar los equipos de rescate en Alemania y creo que en todo el mundo es... Si ya has visto varios vídeos en mi canal, sabes, en el fondo soy vago. No me gusta complicarme la vida. Si estoy solo fuera, se oscurece, empieza a llover y tengo que hacerme un refugio, entonces elijo soluciones rápidas y eficaces. En mis viajes más largos viví 8 meses fuera. En este tiempo aprendí que no es la cantidad de equipamiento que te facilita la vida, lo contrario. Porque cuanto más equipamiento tienes que llevar, más te complicas la vida. Necesitas poco equipamiento pero a prueba de fuego. Lo mismo con los nudos. Durante años he experimentado con diferentes nudos y en este pequeño libro he juntado los nudos más eficaces, más fácil que hacer y más funcional para supervivencia, bushcraft o también para camping, viajar o incluso para tu casa. Este libro no tiene mil nudos ni cien nudos, pero son nudos que jamás vas a olvidar si sigues las instrucciones en el libro. Cada nudo en este libro tiene una instrucción detallada con imágenes de color, imágenes en alta resolución para cada nudo. En el libro hay una selección de nudos exquisita. Son nudos de fijación, nudos de unión, nudos de bucle, nudos de tope, nudos para tensar, nudos de abrazadera, nudos que usan los scouts y nudos que te facilitan la vida un montón si lo aplicas. Con este pequeño libro te ahorras un montón de problemas y también un montón de dinero, porque gracias a los nudos en este libro puedes actuar mucho más fácil y eficaz. Y ahorras dinero porque ya no tienes que comprar después de cada aventura una nueva corda porque tienes estos nudos que nunca más se abren. Este libro usan mis alumnos en mi escuela de supervivencia en Alemania ya desde hace años. Es mi primer libro que he traducido en español y no solamente lo he traducido, sino lo he mejorado. El contenido ahora aún está más concentrado. Algunas imágenes lo he cambiado para poder ofrecer un manual lo más comprensible posible. Estés donde estés en el mundo, este manual te lo puedes descargar como libro electrónico, formato ebook PDF. Y como es la primera edición en español, hay un descuento muy grande. Para poder descargar el libro simplemente entras en mi página usuka.es, ahí en el shop lo encuentras y en menos de 5 minutos tienes el acceso al contenido. Como PDF lo puedes leer en tu smartphone, en tu ordenador o en muchos otros dispositivos electrónicos. Y si en vez de un PDF prefieres tenerlo en mano, simplemente lo imprimes y ya está. Y lo puedes llevar fuera incluso en zonas sin cobertura. Dentro puedes hacer noticias como tú quieras. El nudo en 8 y eso se puede hacer de diferentes maneras. Mucha gente tiene problemas con este nudo, aunque realmente es un nudo muy fácil si consigues memorizarlo, los pasos. En su versión simple es un 8. Por eso también se llama así, el nudo en 8. Para eso, tú haces un 8 en una corda. Así. Es un 8. Ahora lo que queda hacer es guiar. Poner este chicote por abajo, por este ojo abajo del 8. Y ya nos ha salido un 8. Empezamos paso a paso con el 8 para que lo memorizas mejor. El 8 yo lo uso en su versión simple, como nudo de tope, para asegurar el chicote de una corda. ¿Para qué necesitamos un nudo de tope? Por ejemplo, si hacemos un nudo corredizo. Con eso hemos hecho un lazo que nos puede servir para la casa. Más en adelante en el vídeo te enseño cómo hacerlo. Ahí recomiendo siempre hacer un nudo de tope. Aunque mucha gente no lo hace. Como sabéis, yo soy alemán y a los alemanes les gustan las cosas seguras. Por eso. Aunque así también vale, pero yo quiero asegurarme que este chicote jamás salga del nudo corredizo. Por eso pongo aquí un tope. Como tope, yo pongo el 8. ¿Por qué? Yo podría poner simplemente un nudo así. Y está, ¿no? Pero si este nudo simple se cierra, es casi imposible de abrirlo. Habría que cortar la corda. Aparte, es más chico que un 8. Y el 8 tampoco me cuesta más trabajo. Por eso directamente pongo un 8. ¿Y dónde lo pongo? Pues eso es una pregunta importante. ¿Por qué el nudo de tope nunca se pone demasiado al final de la corda? Jamás. Esto se podría abrir. ¿Lo ves? Que no está seguro. Por eso hay una regla que hay que tenerlo en mente. Y es, si tú tienes una corda de escalada, una corda de este diámetro. Entonces tú pones el nudo de tope siempre un puñado mínimo dentro del final de la corda. Si son cordas así de finas, eso tiene 4 milímetros. Entonces la regla es, tú coges el diámetro de la corda y lo multiplicas por 10. ¿Vale? Tenerlo en mente. Depende de la corda. Si la corda tiene 5 milímetros, entonces serían 5 centímetros más o menos. Formamos un 8. Es un 8 muy bonito. Pasamos el chicote por la barriga del 8. Y ya tenemos nuestro nudo de tope. A más o menos 4 centímetros del final de la corda. Con este nudo en 8, como nudo de tope, lo aprendes muy fácil. Porque de verdad es un 8. Siempre memorizar es un 8 nada más. Siguiente. Ahora queremos hacer un bucle de 8. Es el bucle más estable que podemos hacer. El más resistente. Aparte también de la mariposa. El 8, realmente eso es lo que usan los equipos de rescate. El 8 usan todos los escaladores. Lo conocen. Y es recomendable memorizarlo. Y saber hacerlo. Quiero enseñar un truco como hacerlo muy rápido. Primero te enseño la manera como lo hacen mucha gente en el suelo para aprender. Tú coges una cuerda, doble, así. Y ahora, primero se forma un 8. Con el extremo de la cuerda primero encima y después abajo. Ya tenemos un 8. Eso es la manera más simple. Ahora lo que quiero hacer es hacer el bucle. El bucle va a estar aquí. Eso es el bucle. Y este se saca ahora por ahí, por el 8, arriba. Listo. Y al cerrarlo, muy importante, hay que tener cuidado que sale un 8 bonito, ¿vale? Porque, como he dicho al principio, solo un nudo bien hecho cumple su función. Eso es un 8 bonito. Y aquí tenemos nuestro bucle. Esto ya es absolutamente seguro y no se abre. Ahora te enseño una manera más fácil y mejor para tu espalda, porque no te tienes que agachar para hacer este 8 en el suelo. Con la mano aquí apartas un poquito de mení que pones la cuerda, una vez, encima, abajo y ahora aquí lo sacas, ¿vale? Aquí en medio, aquí lo sacas y ya. Y ahora tienes tu 8. Así de fácil. Ahora con el 8 tenemos un bucle muy resistente, pero ¿qué pasa si queremos poner alrededor de un objeto? Alrededor de nuestro cinturón. Eso no nos sirve. Hacemos primero nuestro 8. Y ahora hay que seguir esta cuerda y entramos y salimos 5 veces. 1 2 3 4 Y aquí abajo, fuera. 5 Tiene que salir aquí abajo. Con eso ya tenemos nuestro 8. Con el chicote, el extremo de la cuerda, hay suficientemente sitio. No está demasiado cerca al nudo. Eso es importante. Y eso ya está totalmente seguro. Eso es un bucle que ya nos abre. Ahora te quiero enseñar un nudo corredizo que es muy simple, pero muy simple. Este nudo también está conocido como nudo canadiense, canadien, chem, knot. Una vez encima. Y después, aquí fuera. Listo. Eso es todo. Y si te fijas, eso es nada más que un nudo simple. Que esto. Un nudo simple. Funcionamiento. Tenemos nuestro lazo. Si queremos hacer, por ejemplo, una trampa. Y aquí ya queda la presa. El nudo también está usado en la pesca. Y lo que recomiendo, como antes dicho, aquí poner un nudo de tope. Un 8. Y con eso tienes un nudo corredizo fiable. Otra manera más simple aún. Tú coges los dos extremos de la cuerda. En un extremo. Haces un nudo simple. Este nudo. Y por el otro lado. Pasas la cuerda. El otro extremo de la cuerda. Y ya tienes tu lazo. Quiero enseñar mi manera de hacer el balestrinker. Es un nudo bastante conocido, pero normalmente la gente lo hacen sin seguro. Como sabéis, yo soy alemán. A mí me gustan las cosas seguras. Me gustan los nudos seguros. Te enseño mi manera de hacer el balestrinker. Que queda totalmente seguro y no se abre jamás. En sí, bastante fácil. Es un nudo de amarre. Pasar una cuerda por detrás de un objeto. Una vuelta. Y ahora, aquí, otra vez, entramos debajo de la cuerda. Así lo dejan mucha gente. Al principio del vídeo, enseñé este nudo y dije, no hagas este nudo. A mí no me gusta así. Por eso, el balestrinker lo aseguro. Y esto se hace muy fácil con dos medios nudos. Uno. Y dos. Esto ya queda totalmente seguro. Si usas este nudo, por ejemplo, para hacer tu richline, corda madre, creo que se llama, para bonear tu tarte. Y hay una tormenta por la noche. No tienes que tener miedo que aquí se suelta algo. Porque eso no se suelta jamás. Igual de fácil de abrirlo y bonearlo. Tarda dos segundos más para bonear seguro. Pero da muchísimo más seguridad al nudo. Y lo ponemos otra vez. Porque lo necesitamos ahora para otro nudo que te quiero enseñar. ¿No? Y ahora le enseño un nudo de tensión para tensar la corda de tu tarp o lo que sea. Este nudo que le enseño ahora lo uso para tensar la corda. Y es muy fácil. Tú pasas la corda detrás de la piqueta. Una vez así. Y después. Uno. Dos. Tres veces. Y aquí arriba. Ponemos nuestro slip knot. Lo que hicimos al principio. El lazo simple. Y listo. Nada más. Y no tiene que tener más cosas. Con eso vale perfectamente. Yo lo hago a menudo. Y mira. Cómo se tensa. Puede ajustar. Muy bien. Ahora. Si quiero soltarlo un poquito. Lo bajo. Y si quiero tensarlo. Simplemente lo subo. Y. Es como aguanta. Este es el nudo preferido para tensar la corda de mi tarp. Y. Se suelta. Muy fácil. Un nudo para unir dos cordas también te quiero enseñar. Pero hoy no te voy a enseñar un nudo como unir dos cordas del mismo cruzor. De hecho un nudo así también encuentras en mi libro de nudos. Hoy quiero enseñar un nudo para unir dos cordas de diferente cruzor. Porque fuera normalmente nunca tenemos condiciones optimales. Y muchas veces tenemos cordas de diferente cruzor. Y qué hacemos para unirlos. Es un nudo muy simple. Y creo que en España se llama vuelta de escota. En Alemania la vuelta de escota también está conocida como nudo de dedo. Porque primero doblas la corda que más cruzor tiene. Pones aquí tu dedo. La corda con menos cruzor. Pasar por aquí. Una vez encima del dedo. Por detrás. Aquí. Dentro. Así tenemos un añón con una corda con más cruzor y una corda con menos cruzor. Lo podemos hacer todavía más seguro. El dedo aquí. Pasamos la cuerda con menos cruzor. Una vuelta. Y como antes pasar por aquí. Lo único que ahora hacemos otra vuelta más. Ya la unión de las dos cordas tiene muchísima más seguridad. Como último para hoy te quiero enseñar el nudo que hice al principio. Es un nudo que me mola bastante y se llama nudo de pánico. Este nudo se usa para atar caballos. Y cuando los caballos entran en pánico no pueden abrirlo. Pero tú sí puedes abrirlo muy fácil. Y con el último nudo en dos sentidos llegamos otra vez al principio del vídeo. Porque primero es el nudo que hice al principio del vídeo. Segundo. Se usa nada más que el nudo del principio. El slip knot. Pero se usa varias veces. O muchas veces. O tantas veces que tú quieres. El nudo de pánico bastante simple. Tan simple como efectivo. Se pasa un extremo de la corda por el preto. Una vez encima. Y ya simplemente lo que se hace. Muchos lazos. Bueno. Un nudo simple. Como lo quieras. Se llama slip knot. Es el nombre. Uno detrás del otro. El nudo se usa para atar caballos. Pero se puede usar para muchas otras cosas. Yo lo uso también cuando estoy fuera para atar un tarp. Y si tengo mucha corda que sobra. Lo ato así. De este modo. Y tengo como una trenza bonita. Que era bastante chula. Si ahora tuviéramos aquí un caballo. El caballo puede tirar. Y este nudo no se suelta jamás. Eso no se suelta. Eso queda totalmente seguro. Por otro lado. Si nosotros queremos soltar el caballo. O por ejemplo. Por la noche. Tenemos atado con eso. Nuestra lona. Y hay una tormenta. Y tenemos que seguir rápido nuestro camino. Si tenemos que ir rápido. Del campamento. Del refugio. Simplemente tiramos aquí. Y ya está. Gracias por ver este video. Hoy le enseñé algunos nudos. De los nudos que suelo usar. Si quieres ver más nudos que yo uso. Te recomiendo. Echa un vistazo a mi libro. El libro de nudos. Lo encuentras en mi página. Ousuka.es Hasta luego. ¿Todavía sigues aquí? Te recomiendo. Nunca desconectas de mis videos. Antes del tiempo. Porque a veces. Al final. Me ocurre alguna cosa más. Que te quiero enseñar. Antes de ir. Te quiero enseñar como yo. Suelo guardar mis cordas. Cuando estoy fuera. De manera controlada. Abres la mano. Coges un extremo. Y ahora. Por cruz. ¿No? Una vez aquí. Encima, abajo. Encima, abajo. Encima, abajo. Encima, abajo. Encima, abajo. Encima, abajo. Dejamos un buen trozo de corda. Se quita. El extremo por debajo. De este modo no se lían las diferentes cordas en la mochila. Esperamos. Vamos a ver.